Porque creo yo que va a ser de vital importancia que estén presentes, ya que la información en estos momentos, ya que ustedes están a puertas de terminar el colegio y de elegir una carrera profesional, va a ayudar bastante a tomar una buena decisión. Así que, buenas tardes a todos ustedes, está conectado el día de hoy, Katherine, David, muy bien, David, gracias, has estado todos estos días, felicitarte, David, gracias por estar con nosotros, Félix, André, también conectado con nosotros, y tengo también chicos como Noelia, está conectada a Cristel, también, Keila, Bruno, muy bien, Bruno, está nuestro oponente el día de hoy, también está con nosotros, está Giancarlo Vargas, así que, gracias chicos, no se olviden de compartir, por favor, tenemos unos cuantos minutos para compartir el enlace de la plataforma, además, les quiero comentar que por primera vez estamos iniciando también nuestra transmisión a través de nuestro canal, de nuestra página de Facebook, nuestra transmisión en vivo también a través para todos nuestros seguidores de esa plataforma de Facebook, que se están conectando, quiero saludar a todos los chicos también que se están conectando a través de Facebook, gracias por estar con nosotros, igual, la misma invitación, si tienes algún conocido, algún compañero, algún familiar que crees que necesite estar el día de hoy presente en esta charla, por favor, corre, déjale un mensaje, dale una llamadita, o si está en tu casa, pásale la voz, que se conecte el día de hoy, que se conecte el día de hoy con nosotros, porque vamos a hablar de un tema muy importante, una carrera, muy necesaria, muy indispensable ahora en día, muy buenas tardes a todos ustedes, también, les invito chicos a que puedan suscribirse a nuestro, a nuestra, a nuestro canal de YouTube, ya tenemos, en esta oportunidad, estamos creciendo en suscriptores, y a la vez, felicitar a cada uno de ustedes, que está visitando, que está compartiendo los videos de las charlas que hemos venido realizando durante todos estos días, está acá, ustedes pueden encontrar, ustedes pueden encontrar a través de nuestra plataforma, todas las charlas que hemos venido realizando durante estos últimos, estos últimos meses, están las charlas de conociendo mi carrera profesional, están las clases de reforzamiento, también con nuestro, con un ponente reconocido, que ha estado visitando también, este super espacio virtual, que es mi profe Fidelito, y ahí ustedes van a poder encontrar los videos, para poder encontrar los videos, proyectos de cada carrera profesional, ¿no? Ya hemos empezado a subir el video proyecto de medicina, de ingeniería, de industrias alimentarias, de ciencias de la comunicación, así que chicos, vayan, visiten nuestro canal, yo les voy a dejar el link también, por si acaso, si quieren, si todavía no se han suscrito, me gustaría saber cuántos de ustedes, chicos, el día de hoy, este, nos visita por primera vez, por favor, a ver, con un pulgar arriba, identifíquese, identifíquese a todos ustedes que nos visitan por primera vez, o ya han estado trabajando con nosotros durante estas semanas, a ver, me gustaría conocerlos, está el chat también, para que puedan escribirme, escribirme, y yo estoy leyendo, a ver si han estado las, la clase del día de ayer, que hemos hablado acerca de la importancia de la salud dental, muy importante, muy bien, Valentina, dice que estás así, te recuerdo, Valentina, estás haciendo incluso, fórmulas preguntas, es indispensable, chicos, en este espacio, para aprender las preguntas, enriquece el conocimiento, ya que hace que nuestro ponente, también, de repente, si es que no está dentro de su ponencia, pueda brindarnos esa información, que sea relevante para algunos, no, y también, este, dice Keila, yo también, desde la primera clase, estupendo, Keila, también, David, muy bien, por tres, dice, estupendo, gracias, chicos, por conectarse, sigan compartiendo, por favor, el enlace, y, este, como no tenemos, chicos, que están por primera vez, igual, invitarles a todos ustedes, a que visiten nuestra página, ahí está, Noelia, ves, bien, Noelia, gracias, Noelia, nos visita por primera vez, ustedes pueden, y aquellos que de repente, eh, tiene vergüenza, escribir, porque pasa, también, eh, les comparto esta información, ustedes pueden entrar a nuestro buscado, al buscador, y entrar a nuestra página, zona.pau.info, un espacio virtual a su medida, para que puedan inscribirse en las charlas que tenemos durante la semana, eh, el día de mañana vamos a hablar un poco de la carrera de economía y negocios internacionales, vamos a tocar el tema de la internacionalización de empresas, un tema, creo yo, este, fundamental para aquellos que, que quieren estudiar, o que está entre su, entre el abanico de sus, eh, alternativas a estudiar esta carrera profesional, y el día viernes, para aquellos interesados en el examen de admisión, que vamos a tener el diecinueve de diciembre, está la charla informativa, acerca del examen de admisión, cómo va a ser a través de la plataforma, así que les invito también, chicos, que se conecten el día de mañana, el día viernes, que tenemos estas charlas, y dentro de este espacio virtual, ustedes van a poder llenar su test vocacional, si es que todavía no saben qué carrera estudiar, yo les invito que vayan y llenen, incluso, si ustedes saben qué carrera estudiar, es bueno corroborar esa, esa información, ¿no? Están las charlas virtuales de conociendo mi carrera profesional, las charlas de desarrollo personal, las clases de reforzamiento en la zona de postulante, y en la zona de videoconferencias, ustedes van a poder repasar las, las charlas, las videoconferencias que hemos venido realizando durante estos meses, con cada uno de ustedes, las más relevantes, ustedes lo van a encontrar ahí, también, a través de nuestro canal de YouTube, que muchos de ustedes ya se están suscribiendo, así que, gracias, chicos, ya vamos a empezar, tenemos dos minutos, minutos, tenemos dos minutos, sí me gustaría conocer a los conectados, de qué lugar de nuestro Perú se están conectando, ahí está Keila desde Cajamarca, Keila, pasa la voz a tu promoción, Keila, a tus compañeros que puedan conectarse el día de hoy, vamos a ver qué departamento nos visita más el día de hoy, tenemos chicos de Cajamarca, David desde Suyana, una vez, a Mildred desde Chepén, muy bien, Mildred, de qué grado son, chicos, me gustaría conocer, si son de quinto, de cuarto, de tercero, de qué institución educativa, ahí está, Félix desde Trujillo, Katherine desde Trujillo, Keila es promoción, ya, debe saber qué carrera profesional, igual, Valentina, muy bien, David está en pre-promoción todavía, pero qué bueno que estés en las charlas ya desde cuarto y secundaria, tú estás interesado en, sobre todo, en llenarte de información para que puedas elegir bien la carrera profesional, bien, David, te felicito, está la institución educativa nuestra señora de Fátima, Chimbote, también presente, Mildred desde cuarto, también felicitarte, felicitarte, Mildred, tal igual que David, está también Cristela Arianna, desde quinto de secundaria, promoción, y Keila de la institución educativa Julio César Tello, sigan pasando la voz, chicos, a su promoción, que se conecten el día de hoy, vamos a llegar a más personas, también saludarlos a aquellos que se están conectando a través de la plataforma de Facebook, visiten nuestra página, también, si es que tienen algún problema con la plataforma de Zoom, pueden entrar rápidamente a Descubre UPAO en Facebook, igual, si no le han dado like a la página, denle like, pongan en, que aparezca primero en su muro, para que ustedes puedan tener la información de nuestros exámenes, y de algún anuncio importante que realicemos, ¿no? Les voy a compartir rápidamente las recomendaciones para empezar la charla el día de hoy, las recomendaciones a las siguientes, si desean hacer alguna consulta, ya saben, está el chat, así como hemos interactuado ahorita, vamos a usarlo para poder, de esa forma, resolver todas las preguntas, dudas, o alguna opinión que ustedes desean hacerlo, pueden usar este espacio en nuestro chat, es importante que nos comuniquemos con un lenguaje apropiado, con respeto, no aceptamos groserías ni agravios, chicos, esto es fundamental para el desarrollo de las charlas, si presentan problemas de conexión, ustedes pueden tratar de mejorar desconectando otros dispositivos que puedan estar saturando la red, y por su seguridad, chicos, les sugerimos no compartir su información privada al chat, su número de celular, correo personal, etcétera. Y al culminar la videoconferencia, ustedes van a visualizar un formulario, chicos, y ese formulario nos ayuda a nosotros mejorar nuestros servicios para ustedes. Así que, muchísimas gracias, vamos a empezar rápidamente ya la charla del día de hoy. Caterin, me dice, si es, cómo puedes visitar nuestra página antes de empezar, zona.pau.info, y ahí está, suscríbete a las charlas de mañana, del viernes, y te va a llegar a tu correo el enlace de la charla del día de hoy, ¿no? Bueno, vamos a empezar, déjenme presentarles al ponente el día de hoy, él es el magíster Filiberto Melchor, que nos trae este tema, la ingeniería electrónica y su aplicación en el campo tecnológico. Vamos a recibirle con aplausos virtuales en esta oportunidad que nos acompaña el magíster. Bienvenido, bienvenido profesor Filiberto, gracias por estar con nosotros el día de hoy a través de este super espacio virtual para hablarnos de este tema muy importante, muy indispensable. Los chicos están interesados, de repente, en estudiar esta carrera profesional, quieren conocer un poco acerca de lo que va, ¿no? Cómo es que está evolucionando. Muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar conectado aquí en zona.pau. Profesor, adelante. Ahí está, profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes, queridos jóvenes. Un honor para mí dirigirme a ustedes para poder compartir esta charla. Profesor, antes de empezar, por favor, ¿podría prender su cámara, activar la cámara? Ok, sí, sí, ya, ok. Ah, ya está, muy bien. Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes, estimados jóvenes. Es un honor para mí compartir esta charla con ustedes. Y en el desarrollo de ella, vamos a ir también, cuando ustedes lo que eran necesarios, hacer alguna pregunta, por intermedio de Héctor, hacerla. Ajá. Con gusto, estoy para absorberla. Muy bien, profesor. ¿Puedo proceder a partir de pantalla, Héctor? Sí, estupendo, profesor. Y antes de empezar, algo pequeñito. Este, si es que puede, no sé, subir el volumen. Hay problemas con el audio. A ver si es que podemos, o de repente, hablar un poquito más fuerte para que los chicos. Ajá. Ok, ¿ahora está bien? Yo sí le escucho perfectamente. Ustedes, chicos, me escriben al chat. Perfecto. ¿Todo bien? Ahí está, muy bien, sí. Está perfecto, profesor. Adelante. No le quito más su tiempo. El espacio es todo suyo. Adelante. Vamos a tratar un tema, quizás, que para ustedes pueda mostrarse lo que es la ingeniería electrónica y en dónde se aplica, ¿no? No vamos a hacer una charla sobre circuitos, sobre configuraciones, sobre polarizaciones, sino más bien, al final, hacia dónde apunta y en dónde se aplica la electrónica. Por eso, el título de esta charla es de Ingeniería Electrónica y sus aplicaciones en el desarrollo tecnológico. Primero, conceptualicemos a la ingeniería electrónica. Como toda ingeniería es una rama, pero que está encargada de resolver diversos problemas de ingeniería, pero que se orientan hacia el control de los procesos industriales, a los sistemas electrónicos de potencia, a la instrumentación y control, y así también como la transformación de la electricidad para el funcionamiento de diversos aparatos eléctricos. ¿Cuáles son las aplicaciones que tienen? ¿Dónde se aplica? Se aplica en la industria, en las diferentes industrias, diversas industrias. No hay industria que no tenga la participación de la electrónica. En las telecomunicaciones, en el diseño y análisis de instrumentación electrónica, en los microcontroladores y microprocesadores que son utilizados para los computadores. Sin temor a equivocarme, yo diría que la electrónica es la rama de la ingeniería que más ha revolucionado tecnológicamente a la civilización y, por ende, ha permitido el desarrollo de otras ramas, como la medicina, la agricultura, la industria automotriz, la industria aeroespacial y muchas más. Justamente vamos a ver cuál es el campo de aplicación de la electrónica en estos otros campos. En el caso de las telecomunicaciones, hoy ustedes están participando de una conferencia empleando un sistema de telecomunicaciones. Ustedes están frente a un dispositivo electrónico, yo también. Estamos utilizando un medio de comunicación, estamos utilizando una red. Y si ustedes pueden ver, tras ese, quizás, proceso, existe todo un equipamiento electrónico. Sin ese equipamiento, pues, esta comunicación que estamos teniendo hoy día no sería posible. No sería factible que podamos establecer una comunicación que ustedes puedan, desde su domicilio o donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo, puedan acceder a esta charla. Entonces, la electrónica en las telecomunicaciones tiene una vital importancia en el procesamiento, en la transmisión masiva de información, que comúnmente se le llama broadcast o difusión, y requiere de una planificación, de un diseño, de administración de todos estos sistemas de redifusión. La televisión, la telefonía, las redes de computadoras, la red de fibra óptica, las redes satelitales requieren de equipamiento electrónico. Ustedes tienen teléfono móvil, y en el teléfono móvil ya no solamente es para comunicaciones de voz, sino que tienen toda la información que ustedes requieren. Ya no necesitan tener un libro en la mano, porque pueden ingresar desde su móvil. Lógicamente que hay otras áreas también, pero si ustedes no tienen el dispositivo, pues lo demás no tendría sentido. Entonces, es por eso que la electrónica es de vital importancia para el desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces, si nosotros observamos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, hay un sinnúmero de equipos que permiten establecer, por ejemplo, esta comunicación que estamos teniendo. Ustedes tienen un equipo, pero ese equipo está conectado a un router. El router encamina hacia la red, y luego también en el punto distante tendrán otro equipamiento que hacer lo mismo. Y todo ello está manejado por protocolos, por reglas. Las comunicaciones utilizan un medio. Hay medios físicos, como los cables, y también hay medios inalámbricos, ¿no?, que utilizan el aire. Y uno de esos medios que utiliza al aire como medio de comunicación son las comunicaciones satelitales. En este gráfico, por ejemplo, ustedes pueden observar unas antenas parabólicas que están apuntando hacia satélites. A través de ellos se envía información, las cuales serán recibidas en cualquier parte del mundo. Entonces, hoy por hoy hablamos de una comunicación global. Pero esta comunicación global no hubiera sido posible sin el desarrollo tecnológico de la electrónica. Esto no es casualidad, es consecuencia de estudio, de trabajo y de desarrollo. Estas antenas que ustedes observan son para las comunicaciones móviles. Utilizan los equipos celulares, los equipos portátiles. Y pueden ver que todo ello está interconectado. Vivimos en un mundo interconectado. Entonces, este mundo interconectado requiere, ¿de acuerdo?, de la electrónica. Si no existiera la electrónica, esto no sería posible. La ingeniería electrónica en el control de los procesos industriales. La industria requiere cumplir ciertos estándares y ciertos requerimientos. Una industria para que sea sostenible, es decir, para que persista, para que subsista y se mantenga, requiere ser competitiva. Y esta competitividad se asocia a algunos parámetros, como por ejemplo, la productividad. Entonces, tanto material ingresa a una fábrica y esta la tiene que convertir en producto. Entonces, lógicamente que estos productos tendrán que venderse. Ya, ese es otro área. Pero lo que interesa aquí es que el producto tiene que ser de calidad. Entonces, la persona, imagínense que tuviera que estar chequeando o verificando millones de productos. Pues esa persona terminaría con un estrés tremendo y lógicamente que el cansancio lo inducirá a cometer errores. Y esos errores generarían productos defectuosos. Y esos productos defectuosos no se pueden ofrecer en un mercado. Entonces, ¿la electrónica cómo interviene aquí? Pues precisamente en supervisar, controlar, monitorear la producción de esos productos dentro de los diferentes procesos. Entonces, la electrónica en los procesos industriales de cualquier fábrica, ya sea esta una minera, una empresa papelera, una empresa pesquera, una industria textil, una industria de servicios, una fábrica de carros, etcétera, etcétera. Entonces, la electrónica estará presente a través de la instrumentación electrónica. Entonces, la electrónica aquí en el proceso industrial se centra en la planificación, en el diseño, la administración, la supervisión y la explotación de estos sistemas de instrumentación. Y también en el control de las líneas de montaje y los procesamientos industriales. Entonces, hoy por hoy, el control es muy moderno, ¿no? Es moderno. Y trabaja mucho con los sistemas inteligentes. Entonces, aquí, el sistema inteligente también desarrolla sistemas expertos. Se adiciona también la robótica. La robótica forma parte de una aplicación muy grande en los procesos industriales. Pueden ver ustedes en este gráfico robots que están fabricando un vehículo. Este control del movimiento y de las acciones que tiene que hacer un robot. Un robot se caracteriza por tener grados de libertad. Es decir, la forma como se mueve. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Cada uno de esos movimientos se le llama grados de libertad. Entonces, los robots electrónicamente se diseñan y se controlan para que estos movimientos sean precisos. Entonces, por ejemplo, aquí en este gráfico ustedes tienen una línea de producción. Y cada uno de estos dispositivos que observan acá son sensores. Estos sensores son electrónicos. Y envían información para poder ser monitoreados de cómo está el proceso. El monitoreo se hace aquí. Hay una estación que monitorea el control del proceso. Y como pueden ver, ya no requiere que una persona esté aquí mirando si el producto está bien encaminado o no. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen estos sensores. Y otra de las aplicaciones también importantes es el uso de los drones. Esto también es un desarrollo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que tiene aquí un drone? Pues tiene motores que se controlan electrónicamente para poder desarrollar un vuelo. Entonces, este drone se le adiciona cámaras para poder hacer exploración, reconocimiento. Y luego ya, una vez que se tenga esa imagen, se puede procesar. La robótica es una aplicación importantísima que tiene la electrónica. Así como hay robótica industrial como la que tenemos aquí, también está la robótica de entretenimiento. Inclusive está la robótica que nos lleva al desarrollo, inclusive hasta de películas como esta de Optimus Prime. Entonces, como pueden ver, ustedes aquí, la electrónica en este campo de lo que es la industria, los procesos industriales, tiene mucha aplicación. Hoy por hoy, la agricultura, nadie puede negar que la agricultura quizás es fundamental, no es un filar fundamental en la economía de muchos países, especialmente el nuestro. Nuestro país es una zona netamente agrícola. Razón por la cual el uso de la tecnología electrónica, que es lo que busca disminuir gran parte las cargas de trabajo pesado que pueden tener los agricultores y también buscar incrementar la productividad del agro. Hay muchas aplicaciones que se desarrollan. Entonces, hoy por hoy, ya no es la agricultura una parcela donde se siembra, se le riega, se le se hace a su fertilizante, sino hoy la agricultura está automatizada y está controlada electrónicamente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? ¿Dónde está la aplicación de la electrónica en el agro? Aquí vamos a ver algunos ejemplos donde la electrónica interviene. Por ejemplo, las sembradoras y tractores con GPS. GPS es un dispositivo que permite la ubicación. Global Position System, o Sistema de Posicionamiento Global, así es que ustedes en su celular, para poder saber la ubicación, activan GPS. Entonces, esta tecnología, GPS, que se aplica a los vehículos agrícolas, facilitan la realización de una mayor cantidad de trabajo en un menor tiempo. Miren, estamos realizando trabajo en tiempo. Dentro de los términos que nosotros podemos ver en la gestión de proyectos, eso hace al sistema más productivo. Y también en forma más segura y eficiente. Trae consigo también un mayor ahorro de combustible. Ahora, miren, en este gráfico que tenemos aquí, tenemos el tractor al cual se le ha insertado un módulo GPS. Este tiene la comunicación con el satélite, el cual puede monitorearse el recorrido. Entonces, yo puedo controlarlo. Inclusive, este tractor puede ser autónomo. Y puedo indicarle cuál es la ruta que debe recorrer. Y como pueden ver en este gráfico inferior, estoy trabajando quizás por donde este debe caminar. Puedo visualizar en un dispositivo móvil cuál es el desplazamiento que tiene. Y también puedo indicarle cuál es el desplazamiento que debe hacer. Entonces, ¿esto ha favorecido a la agricultura? Claro que sí. Porque si la electrónica, la agricultura hubiera seguido con sus peones en la chacra, sembrando, ¿de acuerdo? Haciendo sus recorridos, los cuales emplearían un tiempo bastante prolongado. Otra de las aplicaciones que tiene la electrónica en la agricultura es la agricultura de precisión. ¿A qué nos referimos esto, no? Esta agricultura de precisión se refiere a la aplicación del procesamiento electrónico de imágenes. Es decir, yo puedo tener una imagen. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer un recorrido de una plantación con un dron. Esas plantaciones, por ejemplo, que me proporcionan información del color de la planta, del color del fruto, etcétera. Yo lo puedo analizar con esa imagen digital e identificar si ya están o no para cosecha, sin necesidad de que yo tenga que estar recorriendo toda la plantación. Eso es un ahorro significativo de tiempo y de recursos. Lógicamente que para ello yo necesitaré aplicación de procesamiento digital de imágenes y señales y un software que me permita analizar estos terrenos agrícolas y también estudiar los datos que obtenga. ¿Qué permite esto, no? En la agricultura, que yo tenga una mejor siembra, que mi producto no se pase, porque ustedes saben que un producto que se pasa rápidamente, pues se va a malograr. Entonces voy a cosecharlo en el momento oportuno. Y esto gracias a la aplicación de esta tecnología electrónica aquí en el agro. Bien, otra también de las aplicaciones que ha desarrollado la electrónica para la agricultura es la tecnología aplicada a la recolección. Si ustedes pueden ver en este gráfico, vamos a ampliarlo. Es la recolección, por ejemplo, aquí de uvas y acá de un fruto como este tipo de pimiento, en los cuales a mí me permite, de acuerdo, hacer una cosecha automatizada. Entonces, esta tecnología de recolección puede hacer lo que las personas ni se imaginan, ¿no? Entonces puede identificar los distintos tipos de cosecha. Por ejemplo, acá yo le puedo insertar un sensor que me diga si el fruto está maduro o no. Si está maduro, cosechalo. Este robot no le va a pedir horas extras. Este robot no le va a decir hace calor. Y por lo tanto, hará un trabajo productivo. Pero eso no significa, pues, que aquí se le esté quitando el trabajo a la persona, como algunos a veces lo malinterpretan. La persona puede ser más útil en otra actividad que estar mirando si la fruta está madura o no y cosecharla. Lógicamente que para poder desarrollar esa tecnología en la agricultura se requiere inversión. Pero los, diríamos, los frutos van a ser mejores. De acuerdo a la cosecha va a ser mejor. Entonces también yo puedo hacer que este robot que yo tengo aquí cosechando los pueda ubicar en los recipientes de acuerdo a la configuración que yo le he dado al robot para que pueda hacer esta cosecha. Entonces, aquí hay una verdadera revolución tecnológica en el agua. Y ello gracias al electrónico. Yo les comentaba de los drones, ¿no? Los drones hoy por hoy no solamente, pues, son juguetes, sino que son equipos bastante sofisticados que están equipados con cámaras y también con sensores que pueden ser controlados a distancias ahora, inclusive hasta kilómetros. Y permite esto a los empresarios de la agricultura del sector agrícola hacer un seguimiento, por ejemplo, de sus cosechas sin tener que acceder a ellos y a veces evitar daños innecesarios y por ende realizar un mejor monitoreo en el momento de los sembríos. Otra aplicación que ha desarrollado la electrónica para la agricultura es el riego inteligente, controlado telemáticamente. Toda planta necesita nutrientes. Toda planta necesita agua. Entonces, pero no se le puede dar la cantidad de nutrientes sin un control, ni tampoco la cantidad de agua como antiguamente se hacía. Se abría una compuerta de una sequía y se regaba hasta que se inundaba. Eso era regar. Eso es parte del pasado. La electrónica vio ahí una necesidad y le proporcionó la solución. El riego inteligente, el riego telemático. Entonces, yo le puedo, de acuerdo al tipo, no todas las plantas necesitan la misma cantidad de agua. No todas las plantas necesitan la misma cantidad de nutrientes. Entonces, yo puedo controlar esta cantidad. Yo puedo gestionar esta cantidad. ¿Y cómo lo hago? Lo hago electrónicamente. Entonces, este riego me permite a mí que yo pueda, desde un dispositivo móvil, proporcionarle la información para que los actuadores, para los sistemas de riego, le proporcionen el agua que el tipo de planta necesita. Es más, yo lo puedo hacer inteligente. Si la planta necesita agua, me reportará y automáticamente puedo hacer lo que éste también le proporciona. Entonces, ¿hay un ahorro? Sí, porque no desperdicio el agua. Estoy proporcionando el agua que necesita y el nutriente también que necesita y el tipo de nutriente de acuerdo a la planta. Esto difícilmente a veces la persona lo puede hacer, pero electrónicamente es factible llevarlo a cabo. Nos vamos a otro campo. Vamos a la medicina. Un médico, pues, es indispensable. Sí, claro que sí. Porque un médico cuida nuestra vida, cuida de nuestra salud. Pero el médico, sin electrónica, solamente estaría con su estetoscopio y sus conocimientos del cuerpo humano. Y no sería factible para él hacer un diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades complejas. No podría hacer un diagnóstico de acuerdo de lo que ellos le llaman patologías o de poder identificar signos vitales de una persona. Solamente con el estetoscopio, el pulso y la presión, que son equipos que utiliza un médico y su conocimiento, no es factible alcanzar diagnósticos certeros en casos quizás más críticos de enfermedades que puedan tener los pacientes. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros encontramos en la medicina una intervención enorme de la electrónica. posiblemente ustedes conozcan este equipito que con la pandemia ha sido muy usado. Es un equipito en el cual se introduce el dedo índice y nos entrega aquí el oxígeno presente en la sangre. entonces nos está dando el nivel de saturación de oxígeno. Entonces, ustedes tienen que conocer que este nivel de oxígeno no debe ser inferior a 94 porque podría presentarse ¿de acuerdo? complicaciones en su respiración y si bajara de ese índice sería necesario que se le coloque oxígeno y si no se tiene este dispositivo el número de muertes hubiera incrementado. La electrónica siempre acompañó a la medicina. entonces ¿cómo podemos detectar fracturas si no hubieran existido los rayos X? La electrónica no hubiera desarrollado las máquinas de rayos X ¿cómo se hubiera podido salvar vidas a personas que tienen problemas cardíacos o sea problemas del corazón si la electrónica no hubiera desarrollado los marcapasos? entonces hoy por hoy como ustedes pueden ver la electrónica digitaliza la salud se integran diferentes equipos si ustedes pueden ver todo este equipamiento que disponen los médicos en los diferentes centros de salud son electrónicos entonces también la electrónica ha permitido la telemedicina ya no se necesita que el paciente esté porque yo ya tengo la información a través de estos monitores por ejemplo este es un monitor de actividades de signos vitales entonces yo quisiera que un médico que no está presente ahí en ese nosocomio o en ese hospital que está en otra parte del mundo me pueda dar su opinión sobre el comportamiento que puede tener este paciente entonces utilizo las redes de comunicaciones que utilizan o que emplean equipamiento electrónico para que él pueda darme este esta opinión entonces qué es lo que trae como resultado un mayor crecimiento de acuerdo de un desarrollo y que también nos permite a nosotros ya poder democratizar un poco a la salud hay un mejor enfoque en lo que puede ser el campo de la aplicación de la medicina entonces por ejemplo si ustedes pueden ver acá en esta otra gráfica esta persona no tiene su su extremidad superior izquierda y se le está desarrollando una prótesis que pueda reemplazar de acuerdo aquí a su mano y esto es electrónica es electrónica aplicada a la medicina entonces todos estos desarrollos son electrónicos la electrónica ha logrado grandes desarrollos ¿no? en la instrumentación y especialmente en las aplicaciones en el aspecto fisiológico ha desarrollado un sinnúmero de equipos biomédicos y la relevancia clínica de los diagnósticos ¿no? son mucho más precisos especialmente esto es de vital apoyo para un médico para no equivocarse porque si no si el médico no tuviera el apoyo de esta tecnología electrónica a través del equipamiento de los equipos biomédicos estaría probando con nosotros a ver tomes esta dosis vamos a ver cómo le va ¿cierto? porque el médico mientras no tenga la certeza de qué es lo que tiene el paciente pues no puede hacer un diagnóstico usted tiene esto este va a ser su tratamiento entonces ¿quién le ha ayudado a ser sartero con sus diagnósticos? ha sido la electrónica entonces la electrónica ha permitido a la medicina dar grandes pasos en el avance científico para el diagnóstico la prevención y el tratamiento de patologías asociadas al ser humano y también detección temprana por ejemplo en el cáncer a través del procesamiento se le toma muestras de las diopsias y se puede detectar el grado en que se puede encontrar digamos una patología como el cáncer entonces pero esto ha sido gracias al desarrollo de la instrumentación electrónica esto ha sido clave ¿no? lógicamente que aquí el desarrollo de la electrónica tiene que ser validado pues por el médico yo le puedo desarrollar un equipo pero si quien me va a decir si este equipo cumple o no esa función para la cual ha sido hecha es el médico entonces eso ha sido una primera etapa hacer que los dispositivos tengan un propósito un fin que el desarrollo de estos dispositivos se orienten a un fin en una segunda etapa ya se hacen las pruebas y se validan entonces también aquí todos estos equipos por ser para un ambiente médico tienen un alto control de calidad entonces ustedes pueden ver por ejemplo en estos gráficos todo es equipamiento electrónico si le quitan la electrónica imagínense cómo sería la medicina estaríamos retrocediendo muchos años y actualmente no debido pues a la pandemia del COVID donde se ha evidenciado la importancia no es una pandemia es a nivel mundial y la electrónica ha jugado un factor importantísimo se necesitaba salvar vidas cierto esto que ustedes ven acá es un respirador mecánico es decir aquel que le permite respirar a un paciente que ya llegue a un nivel de estado crítico este estado crítico es donde se tiene ya en juego la vida entonces sus pulmones de la persona ya no es sus propios pulmones sino es este respirador y este respirador como pueden ver es electrónico entonces la capacidad de la ingeniería electrónica en la fabricación de estos equipos como apoyo ha sido vital miremos este como pueden ver un paciente en estado crítico que harían los tres personales ¿no? el personal médico sin el apoyo de estos equipos electrónicos de hecho este paciente moriría la electrónica también se ha insertado en la industria automotriz hoy por hoy el vehículo si bien es cierto el vehículo tiene quizás desplazamiento y por lo tanto dirían esto es mecánico ¿cierto? pero ¿qué es lo que se ha buscado? que el vehículo sea más seguro que sea más confortable en lo que refiere a seguridad por ejemplo si yo identifico dice hay una necesidad ¿sabe qué? estoy en un ambiente neblina ¿de acuerdo? y por lo tanto necesito mayor intensidad de los de los focos entonces el sistema en el cual yo le inserto una computadora a este vehículo va a ser esa detección y eso es electrónico ¿de acuerdo? eso es electrónico entonces muchas empresas manufactureras de vehículos consideran a la electrónica como un factor clave para competir en el mercado de clientes hoy por hoy la competencia no está en el modelo bonito sino en la seguridad en el confort está está en la innovación que le puedan colocar entonces los vehículos tienen un sinnúmero una gran cantidad de sensores electrónicos un sensor es aquel que detecta cierta información para la cual está diseñado por ejemplo hay sensores de temperatura sensores de presión sensores de humedad sensores de movimiento etcétera entonces el sensor detecta e informa a la computadora y la computadora de acuerdo a que se le programa actúa entonces con esto permite también que se den más accidentes se puede ya yendo hacia un nivel mucho más superior que el vehículo sea autónomo como por ejemplo en este gráfico que tienen ustedes en la parte inferior este vehículo se está conduciendo solo y como lo hace a través de los sensores que puede detectar quien está a su derecha a su izquierda a su frente a su parte posterior y se conduce autónomamente entonces en esta parte en en la tecnología en la industria automotriz pues un vehículo puede tener entre 25 y 35 microcontroladores y los carros más sofisticados aquellos pues de alta gama como nosotros le llamamos pueden incluir de 60 a 100 microcontroladores entonces el vehículo tiende a ser más electrónico que mecánico si bien es cierto el conductor es que conduce el vehículo pero todo lo que tiene su soporte de confort de seguridad es electrónico hay un mejor consumo en la batería mayor cantidad de entretenimiento dentro del vehículo ya no es solo su radio o ya unos sistemas multimedia implementados en ello y ya para ir terminando la electrónica también está presente en lo que se nos viene ustedes posiblemente hayan oído hablar del internet de las cosas internet de las cosas de las se le conoce por las siglas de inglés IOT ¿no? internet of things IOT o también IDC en las siglas en español ¿a qué está referido esta tecnología IOT? es un concepto que se refiere a la interconexión digital de los objetos que nosotros podamos tener en nuestro domicilio llámense esto televisores equipo de sonido computadora lavadora refrigeradoras etc entonces esta conexión de internet es más con objetos que con personas así como ustedes por ejemplo entre teléfonos se pueden compartir a través de whatsapp a través de las redes sociales ¿no? también los dispositivos pueden compartir información inclusive puede incorporarse cierto control sobre la actuación que estos dispositivos puedan tener de esa forma nosotros podemos tener mayor seguridad por ejemplo con respecto a lo que podamos nosotros dejar en nuestra casa entonces lógicamente que el equipo tiene que tener incorporado un sistema que le permita conectarse a internet si no lo tiene no es posible pero si lo tiene sí ya hay en el mercado diferentes equipos que permiten la conexión y por lo tanto si se puede conectar pues se puede controlar entonces como pueden ver en este gráfico que está en la parte superior todo es posible conectar siempre y cuando como le digo tenga el dispositivo que le permita acceder a la red por eso se le llama internet de las cosas y es lo que hoy por hoy se viene desarrollando por ejemplo nuestros amigos los ingenieros civiles dicen vamos a construir una casa inteligente muy bien la infraestructura las bases las paredes todo pero para que esto funcione tiene que intervenir la electrónica entonces qué es lo que tiene que conocerse primero la tecnología de comunicación y es ahí donde está la razón de ser de la electrónica tiene que conocer cómo se interconectan los protocolos que manejan los niveles la energía la autonomía entonces son conceptos que lo manejan los electrónicos muchos colegas por ejemplo de otras especialidades de ingeniería se meten a los negocios de este tipo bueno en ventas normal ventas yo te puedo vender un sensor de temperatura un sensor de humedad un sensor de movimiento te puedo vender etcétera bueno son ventas pero ahora hazme un sistema un sistema inteligente para mi casa un sistema que me controle por ejemplo o que me identifique si se me terminó la leche y que inmediatamente haga un pedido al supermercado entonces lógicamente no lo va a poder hacer porque él solamente vende entonces es ahí a donde entra el electrónico inclusive los amigos de computación y sistemas también como queriéndolo tomar porque es el software pero ojo el software es como el Word ¿no? es el tipeo cualquiera tipea ¿cierto? pero lo que se escribe tiene que conocer lo que se escribe entonces nuestros amigos de sistemas por ejemplo también quieren incursionar en este campo porque en verdad es un es un negocio que hacia el futuro va a tener mucho movimiento profesor sí profesor y ya que menciona la carrera de sistemas ¿no? o bueno los profesionales de sistemas hay una pregunta del público ya para ir terminando Valentina dice ¿quieres saber cuáles son las diferencias entre estas dos carreras de ingeniería electrónica e ingeniería de sistemas porque suele confundirse mucho ¿no? a ver coméntenos un poquito claro en realidad mire como sistemas las carreras no existen ¿no? lo que cualquier carrera de ingeniería hace sistemas por ejemplo los industriales hace su sistema industrial y le llaman sistema ¿por qué? porque un sistema involucra procesos cuando involucramos procesos es sistema por ejemplo en el caso de ustedes los comunicadores mi querido Héctor ustedes trabajan un sistema de comunicación claro claro entonces quizás ahí el nombre está mal dado porque lo que se desarrollan son sistemas computacionales y que tiene que ver con la forma como se desarrolla por ejemplo las programaciones de diferentes equipos por ejemplo el ingeniero del sistema si podría programar los equipos pero lo que no podría hacerlo es conocer si el equipo es el adecuado para tal o cual función porque no conoce sobre las características técnicas que pueda tener el equipo por ejemplo cuánto de energía requiere si el equipo está bien dimensionado o está excedido o se quedó corto entonces esos cálculos lo conoce el electrónico porque ese es un equipo electrónico de acuerdo así como por ejemplo usted maneja micrófonos usted se entera por ejemplo dice este micrófono no tiene tanta sensibilidad claro entonces ese término lo maneja usted pero por ejemplo yo le puedo decir a usted le conviene más un micrófono de tipo cardioide le conviene un micrófono de tipo condensador entonces usted ya se queda pensando ¿no? bueno si es para estudio es un condensador pero si es en este caso para una comunicación como la que estamos teniendo no es necesario porque sería una inversión que estaría sobredimensionada claro entonces esos detalles por ejemplo son detalles técnicos y esos detalles técnicos como son equipos electrónicos lo conoce el electrónico claro muy bien entonces mire esto es importante porque cada cada ingeniería estimados jóvenes tiene una razón de ser sino yo lo que les he querido transmitir aquí es que la electrónica está en todo no hay profesión que diga que no necesita la electrónica imagínense mi amigo Héctor sin el medio sin el micrófono sin la consola la ciencia de la comunicación no podría hacer su trabajo sí o no mi estimado incluso los sets de televisión así es todo ese equipamiento electrónico las cámaras los monitores los switchers la iluminación es electrónica sí muy bien ingeniero ya estamos sobre la hora quisiera agradecerle agradecerle por el tiempo por la información creo que ha sido fundamental para aquellos chicos que están interesados en esta carrera y puedan conocer un poco más acerca cómo pueden trabajar cómo se se puede decir es necesaria para las diferentes profesiones ustedes ven por ejemplo una empresa minera su requerimiento de trabajo electrónico una empresa siderógica electrónica una empresa agroindustrial electrónica una empresa de telecomunicaciones electrónica sí muy bien ingeniero agradecerle sus últimas palabritas para despedirse ya de los chicos animarles quizás a estudiar esta carrera profesional a buscar un poco más a ver bien jóvenes bueno les he dado un panorama de la actuación de la electrónica en los diversos campos pero esto no queda ahí es un sinnúmero de aplicaciones están las de investigación por ejemplo que son un sinnúmero de cosas tan maravillosas que puedo hacer bueno esta sí no es una carrera sencilla quizás es una de las ingenierías más complejas más difíciles pero que constituyen un verdadero reto pero precisamente lo difícil es donde uno puede trascender lo que es fácil para uno y para muchos pues habrá un montón ¿no? pero lo que es complejo lo que constituye un verdadero reto pues al final finalmente nos da grandes satisfacciones se los digo por propia experiencia entonces mientras nosotros apuntemos si hay capacidad y hay voluntad sobre todo voluntad de querer aprender de querer aportar porque todo parte de eso si no hay voluntad pues simplemente caemos en el conformismo de decir bueno hagamos esto que es más sencillo pero no no se pongan ustedes son una nueva generación son una generación que apunta más allá de las cosas simples entonces el buscar las cosas simples conformismo apuntemos a más pero donde estén siempre sigan a su vocación fundamental yo les digo vengan para acá si ustedes consideran que esto es un mundo que apasiona cierto este es un mundo que apasiona como pueden ver no hay otra carrera que pueda ser metida así por todo lado pero precisamente por ser tan diversa no es fácil pero ese es un verdadero reto yo los invito si alguien de ustedes quisiera conocer más quisiera participar con nosotros de las actividades que hacemos en la escuela somos una carrera doblemente acreditada nuestros alumnos son investigadores tienen publicaciones a nivel de estándares escopos entonces no tenemos que envidiarle a ninguna universidad del mundo entonces eso es lo que nosotros podemos ofrecer muy bien ingeniero muchísimas gracias gracias ya nos está ganando la hora aplausos virtuales para nuestro ponente el día de hoy si usted puede leer el chat también puede ver la gratitud de los chicos espero poder gracias gracias por su atención y por su interés muy bien ingeniero nos estamos viendo en una próxima oportunidad gracias Héctor no se olviden de dejar de compartir pantalla por favor muy bien estupendo un fuerte abrazo hasta luego muy bien chicos ahora ustedes van a visualizar ahí en su pantalla el formulario de Sonopau un formulario que nos ayudará a nosotros seguir mejorando nuestros servicios para ustedes ya que esta plataforma es para que ustedes puedan tener la mejor información para que ustedes de esa forma puedan elegir la carrera profesional que mejor se adapte a sus habilidades a sus talentos yo les voy a compartir un poco acerca de la universidad ya que me han estado preguntando cuándo es el examen de admisión cómo puedo entrar a la universidad qué otras modalidades de admisión existen muy bien yo les voy a comentar un poquito al respecto UPAO es una universidad que definitivamente cree en los jóvenes del norte del país informarles que nuestro examen de admisión es el 19 de diciembre UPAO es una universidad chicos licenciada por SUNEDU y además acreditada por estos dos órganos el CINEACE y el ICAS y qué quiere decir estar licenciada por SUNEDU bueno es cumplir con condiciones básicas de calidad en infraestructura en equipamientos en docentes en servicios educacionales en mecanismos de mediación mediación e inserción laboral etcétera si cumplen con todos estos estándares buenos quiere decir que es una universidad que cumple con las condiciones básicas para poder funcionar ¿no? este me preguntaron también qué carreras profesionales tenemos muy bien ahí están las carreras profesionales medicina estomatología tenemos psicología ingeniería agrónoma medicina veterinaria y zootecnia educación inicial tenemos además ciencias de la comunicación arquitectura enfermería obstetricia tenemos economía y negocios internacionales contabilidad administración derecho y las cuatro ingenierías ¿no? industrial civil electrónica ingeniería computación y sistemas y hablando de las ingenierías les quiero comentar que somos la universidad privada con más carreras de ingeniería acreditadas por ese órgano el ICACID que acredita y garantiza ¿no? que son carreras profesionales con una malla curricular actualizada con laboratorios y talleres que potencian las habilidades de los estudiantes ¿no? y que les acerca un poco más a sus carreras profesionales es por eso que nuestros egresados son conocidos en más de 15 países a nivel internacional y para aquellos que desean estudiar la carrera de medicina humana una carrera muy necesaria importante también les comento que nuestros alumnos de medicina han obtenido los primeros puestos de manera consecutiva esto acredita también la inversión que se hace en la tecnología en los equipos en la contratación de docentes ¿no? que la mayoría de ellos son egresados de nuestra universidad eso hace que cada uno de ustedes egresados desde las carreras profesionales puedan alcanzar el éxito ¿no? además nuestro moderno campus cuenta con un centro odontológico el mejor equipado del norte del país un instituto de competencias y destrezas médicas para las carreras de medicina humana ciencias de la salud enfermería una sala de litigación que muy pocas universidades la tienen ¿no? como Pablo la tenemos un canal de televisión y estación de radio además un centro de manufactura integrado por robots para la carrera industrial un laboratorio un laboratorio de hidráulica y suelos también para la carrera de ingeniería civil y más de 130 laboratorios y talleres al servicio de nuestro alumnado además hemos iniciado las construcciones de nuevos edificios en la ciudad de Piura en nuestro campus edificios ecoamigables bioclimatizados y ecoeficientes con una capacidad para más de 3.000 alumnos para que puedan estudiar y puedan gozar de la mejor enseñanza del norte del país nuestra biblioteca central ubicada en Trujillo cuenta con 6 pisos 26.000 libros y 140 chicos 140 computadoras al servicio de cada uno de ustedes con un espacio donde ustedes van a poder realizar trabajos de calidad exposiciones etcétera ¿no? además muchos de ustedes quizás estén emprendiendo algo ya que la la conyuntura ha forzado a que los jóvenes empiecen a crear sus propios negocios nosotros nos hemos comprometido en inspirar y formar también jóvenes emprendedores desde la etapa universitaria ahí nace este semillero de emprendimiento nuestro incubador de negocios S360 al servicio de cada uno de ustedes al igual que nuestra bolsa de trabajo que tiene la conexión con las más importantes empresas de la región y del país para que ustedes puedan de esa forma al momento de cursar los últimos ciclos de su carrera puedan encontrar un lugar donde hacer sus prácticas y al momento de terminar estar al tanto de las convocatorias laborales para que puedan encontrar trabajo además tenemos convenios con universidades de América y Europa para la movilidad académica que quiere decir eso movilidad académica es estudiar un semestre académico en cualquiera de las universidades que ustedes pueden visualizar ahí en los diferentes países Alemania Argentina imagínense viajar pagando la mensualidad que ustedes pagarían en UPAO y estudiar en una universidad del extranjero es una oportunidad tremenda para poder extender su red de contacto sus conocimientos etcétera además tenemos un centro de idioma con profesores nativos que refuerzan la práctica tres idiomas extranjeros y programas flexibles para que ustedes puedan estudiar en cualquier hora en cualquier momento de acuerdo a sus horarios además nuestras actividades extracurriculares hacen también su paso por la universidad una experiencia bien hermosa actividades artísticas deportivas si es que ustedes dominan algún arte algún deporte pueden formar parte de nuestros elencos de fútbol de básquet danza moderna folclórica vole orquesta de cámara música etcétera además esto les permite tener un descuento del pago de la mensualidad y además que ustedes van a poder conocer chicos de diferentes carreras profesionales y desarrollar sus habilidades blandas en cualquiera de los elencos y las modalidades de admisión que me han preguntado uno es el examen aprobar su examen de admisión que es el 19 de diciembre otra modalidad de admisión es inscribirse en el cpu centro pro universitario otra modalidad de admisión es ingresar a través aprobar el examen que se les toma en los colegios que es el programa de rendimiento escolar extraordinario y la otra modalidad de admisión es la exoneración de este examen pero para ello se cumple estos requisitos ser premio excelencia que es exoneración del examen ser estudiante ser deportista calificado o estudiante que realiza traslado interno o externo bueno hemos llegado a la parte final conoce más nuestras carreras profesionales su malla curricular los cursos que ustedes van a van a llevarse al momento de estudiar en nuestra universidad en descubre.pau.edu.p y a la vez pueden informarse también entrando a nuestra página de zona.pau.info para las charlas que tenemos estas semanas que tenemos charlas muy interesantes ya con miras al examen de admisión para que ustedes puedan tener la puedan tomar la mejor decisión yo agradezco a cada uno de ustedes a los chicos que se han conectado a través de Facebook a través de la plataforma de Zoom gracias Cristel gracias a todos ustedes Eliazar Alexa Bruce a todos ustedes chicos gracias por estar conectados con nosotros no se olviden que la charla del día de hoy lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube entren a descubre.pau en nuestro canal y ustedes van a poder repasar compartir la charla si tienen algún amigo algún conocido interesado en esta carrera profesional va a ser de vital importancia el día de mañana nos vemos con una carrera vamos a hablar acerca de la carrera de economía y negocios internacionales vamos a tocar el tema de la internacionalización de las empresas nos vemos a la misma hora a las 6 de la tarde aquí en la página de descubre y pavos a través de nuestra plataforma es un fuerte abrazo a todos ustedes nos estamos viendo el día de mañana hasta luego y pavos 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 y pavos